No se puede imaginar la civilización de la antigua Grecia sin las historias sobre sus valientes navegantes, sus veloces barcos, sus brillantes victorias en los combates navales y sin aquellas numerosas colonias fundadas por los griegos en todos los rincones del Mediterráneo, desde Egipto hacia Menor hasta España, sur de Francia, norte de África, prácticamente hasta el Estrecho de Gibraltar. En fin, la civilización griega era una civilización marítima. Su bienestar, su prosperidad económica dependía del mar, del comercio marítimo y de todas las demás esferas relacionadas con el mar. Grecia sin mar no sería la misma. Y por eso no es de extrañar que en la mitología griega los seres acuáticos ocupan un lugar más que importante. Imagínense, si comparamos, por ejemplo, el territorio de Grecia, un país relativamente pequeño, con la longitud de sus costas, tendremos una cifra interesante. Grecia ocupa el segundo lugar en Europa en cuanto a la extensión de su litoral y después de Noruega. A Grecia le pertenecen más de 3.000 islas, islotes, en el Mediterráneo, en el Egeo, en el Jonio y en todos los mares que la rodean. En este aspecto podemos decir que la mitología griega está prácticamente inseparable de los seres marinos. Algunos de ellos ya los hemos conocido en nuestros conversatorios anteriores, pero hoy me gustaría hacer énfasis precisamente en el dios Poseidón, su corte, su reino y de todos aquellos que lo habitan. Aunque sin duda alguna hacer un recorrido detallado por los mares griegos en un tiempo tan breve sería muy difícil. Ante todo debemos tener en cuenta lo siguiente, casi siempre cuando hablamos de las divinidades marinas en la mitología griega, de una vez imaginamos a Poseidón con su tridente y alrededor de él a todos los demás seres marítimos en posición de sus súbditos. Pero en realidad en el mar también, en los dioses del mar también tienen sus edades, tienen su genealogía, tienen varias generaciones y antes de Poseidón el mar, las aguas tenían otros amos y señores. Aquí en este fresco vemos a la primera pareja de los dioses marinos, prácticamente los progenitores de toda la estirpe de los dioses acuáticos, el titán Océano, quien era el primogénito del matrimonio entre Gea y Urano, recordemos un poco nuestra charla sobre la creación, y su hermana Tetis, Tetis quien también era la mayor entre los titánides. Esta pareja que encarna en sí la fecundidad masculina y femenina del mar, fue aquella primera unión de los dioses marítimos que resultó ser sumamente fecunda. No se podría decir así exactamente cuántos hijos tuvieron Tetis y Océano, aquellos primeros soberanos del mar. Según los cálculos más aproximados, su número excede más de 3.000, es decir, ahí están todas las oceánides, las ninfas de agua salada, de las cuales hablaremos más en adelante. Ahí están también todos los ríos, todos los arroyos, lagos, lagunas, estanques, en fin, todas las aguas que ocupan la superficie terrenal. Se considera que cada arroyo, cada manantial, cada río tenía su propia divinidad guardiana que lo protegía, podía ser algún dios menor o alguna ninfa, y todo lo que está relacionado con las aguas son en su mayoría descendientes de esta pareja. Inicialmente, se consideraba que Océano y Tetis reinan sobre toda la superficie de agua salada que existe en el mundo. Como se sabe, Océano fue el único de los titanes, quien no participó en su lucha contra los olímpicos, no apoyó a su hermano Cronos con el pretexto de que su hogar se encontraba muy lejos del teatro de la guerra, podemos llamarlo así, lejos en algún lugar del Océano de las Tinieblas o Mar de las Tinieblas. Así llamaban los griegos el Gran Océano Occidental o lo que hoy llamamos como Océano Atlántico. Por eso, ni Océano ni Tetis posteriormente no sufrieron ninguna represión de parte de los olímpicos, los nuevos dueños del mundo, sino siguieron gobernados en su reino, solo que con el paso de tiempo, a medida que los conocimientos de los griegos sobre el mar, gracias al desarrollo de la navegación, iba ampliando, los dominios de Tetis y Océano se reducen únicamente hacia Asis hasta el Océano Atlántico. Es decir, todo lo que estaba más allá, más al oeste de las columnas de Hércules, nombre dado por los griegos al estrecho de Gibraltar. Y por lo tanto, nadie sabe qué tan grande sea el reino de Océano y dónde exactamente se encuentra su morada. Posteriormente, otros mares también tuvieron sus propias divinidades. Océano tenía un hermano llamado Ponto. Ponto podemos caracterizarlo también como un titán, aunque no es hijo de Gea con Urano. Se cree que ella lo procreó por sí sola. Como sabemos, aquella diosa primordial poseía este don. Y Ponto tenía su soberanía sobre el mar que los griegos llamaban el Ponto Eucsino, literalmente el Mar Negro, lo que hoy conocemos como Mar Negro. Entonces, Ponto, como podemos ver, el segundo de los titanes marinos reinaba ahí. Más tarde, Ponto tuvo relación con su propia madre, con Gea, y de esta unión nacieron varios hijos y también una hija. Ella era llamada Seto y se casó con el paso de tiempo con su hermano Forces. Aquí, en este mosaico, vemos a Forces y Seto. Cabe señalar que Forces, de carácter furibundo, más bien sombrío, ingobernable, encarna en sí el mar en la tormenta, es dios de las tempestades. Su carácter no es nada dulce. Por lo general, Forces era una divinidad a la cual los antiguos griegos tenían incluso más que al mismísimo Poseidón. ¿Por qué? Porque Forces, por pertenecer a una generación anterior a los olímpicos, no estaba bajo la soberanía ni del mismo Poseidón, ni de ningún otro dios supremo del Olimpo. Forces y Seto. Cabe señalar que Seto es un nombre también muy característico, aunque aquí la vemos representada bajo la forma humana, como una diosa no más. Pero se consideraba que Seto podía tomar forma de diferentes monstruos de tamaño gigante y que fue ella la que procreó todos los monstruos marinos. Por ejemplo, la palabra cetáceo, con la que, como se sabe, se caracterizan las ballenas, viene precisamente del nombre de Seto. Se suponía que ella también podía convertirse en una ballena gigante o de cualquier otro monstruo marino. Ellos tuvieron por hijas a las sirenas, aquellas criaturas horrendas que poseían unas voces muy dulces, de ellas hablaremos más tarde, y también unas criaturas de tamaño realmente horripilante, como las tres hermanas llamadas Grayas, que dicen que nacieron ancianas y tuvieron entre ellos un solo diente y un solo ojo que compartían por turno. Y también fueron padres de las tres hermanas Gorgonas, la más famosa de las cuales, sin duda alguna, es Medusa. Pues aunque nosotros tradicionalmente imaginamos a las Medusas como criaturas infernales, y si recordamos la Divina Comedia de Dante, él también las ubica en los infiernos, Pero no, Medusas, como podemos ver, por su nacimiento, por su genealogía, no pertenecen a las criaturas del inframundo, sino son, como podemos ver, divinidades marinas. Paradójicamente, Seto, quien como se sabe, desolaba las tierras de Etiopía convertida en un monstruo, e iba a devorar a Antíope, la hija del rey de aquellas tierras, murió petrificada por la mirada de su propia hija, Medusa Gorgona, cuando, como se sabe, Perseo salva a Andrómeda, logra librarla de Seto, sacando la cabeza ya degollada de Medusa y convirtiendo a Seto en una roca. Así como podemos ver en esta familia de monstruos, los padres podían morir por culpa de sus propios hijos, aunque de forma involuntaria. Todo lo opuesto a Forces era su hermano Nereo. Nereo, el abuelito del mar, como lo llamaban los griegos cariñosamente. Él, por el contrario, encarna el mar en calma, es el fiel amigo, consejero de los marineros, y Nereo, como se sabe, suele a veces aparecer cuando se da cuenta que a tal o cual nave le amenaza algún peligro. Advierte a los humanos de los peligros del mar. Nereo tradicionalmente se asocia con el mar Egeo. Ahí, digamos, es él quien reina, es su soberano completo. Él toma por esposa a una prima suya, a una oceánide llamada Doris, es decir, oceánide hija del Océano de Tetis, y junto con Doris han procreado una nueva estirpe de divinidades marinas. Tuvieron unas 50 hijas aproximadamente, las famosas Nereidas o las ninfas del Egeo y Mediterráneo, y también un hijo llamado Proteo. Proteo, una divinidad marina bastante misteriosa. A veces, por su apariencia, lo pueden confundir por Poseidón, pero el culto a Proteo era mucho más antiguo. Se supone que Proteo es el pastor marino, se dedica a pastorear los rebaños de focas y de otros animales marinos en los pastos submarinos. Se preocupa de que todos tengan suficientes algas, los protege también de los tiburones y de otros animales peligrosos. Y que Proteo tiene su vivienda, su hogar, en una cueva submarina cerca de las costas de Egipto, no muy lejos de la desembocadura del Nilo, en una isla llamada Faro. Más tarde, ahí, como se sabe, se edificaría el famosísimo Faro de Alejandría, una de las siete maravillas del mundo. También Proteo a veces sale de su cueva y se tiende en la playa para descansar. Y entonces dicen que aquellos navegantes o viajeros extraviados que quieren encontrar camino a casa o quieren adivinar el, digamos, final de su viaje, si va a hacer una navegación feliz o no, tienen su momento. Cuando Proteo descansa sobre la arena, se puede acercársele con cuidado, sin despertarlo antes de tiempo, y agarrarlo con toda fuerza. Agarrarlo y no soltarlo de ninguna manera. No importa en qué criatura se convierte, en un dragón submarino, como podemos ver aquí en esta imagen, aparece Heracles sujetando a Proteo, quien trata de librarse agitando su gigantesca cola de dragón o de serpiente marina. Puede convertirse también, por ejemplo, en una gaviota, en un pelícano, en cualquier otra ave acuática. Entonces hay que agarrarla de las patas o por el cuello para que no vuela. En fin, si logras sostener a Proteo, puedes hacerle cualquier pregunta y te contestará. Proteo es clarividente. Por ejemplo, Proteo le indicó a Heracles en la escena que vemos aquí, el camino hacia el jardín de las Espérides por las famosas manzanas de oro, que este era el duodécimo trabajo de Heracles, el último. También, por ejemplo, él advirtió a Ulises que no llegaría a casa hasta que no aplaque la ira de Poseidón, cuál era la razón de su famosa travesía de 10 años, porque Poseidón se oponía y también, digamos, había dado sus consejos tan valiosos a muchos otros héroes griegos. Lo importante es agarrar a Proteo. Pero más tarde, cuando finaliza la famosa Titanomaquia y el mundo queda dividido entre los tres hermanos olímpicos, Zeus, Ades y Poseidón, y a este último le toca el reino acuático, entonces todas las divinidades anteriormente mencionadas se ven obligadas a reconocer la supremacía de Poseidón y así él se convierte en el rey de los mares. Como podemos ver, cada mar, cada islote, cada bahía tiene su propia divinidad protectora, pero Poseidón es el que reina sobre todos. Poseidón, al igual que Zeus, tiene una mitología bastante, digamos, extensa, muy interesante, aunque nosotros tradicionalmente solemos imaginarlo casi exclusivamente como dios del mar, de las tormentas y también de los terremotos. Los griegos creían que toda tierra firme en realidad se basa en el agua, que bajo la tierra siempre está algún elemento líquido y todos los líquidos están subordinados a Poseidón. Por eso, a veces, cuando Poseidón agita su tridente con demasiada fuerza, no solo tienen lugar tormentas en los mares, sino también tormentas bajo tierra y como resultado ocurren los terremotos. Pero Poseidón también ha tenido otras funciones. Por lo general, todos saben que Poseidón es dios del mar, de tormentas y de los terremotos, pero pocos saben que también es divinidad de los caballos. Dicen que anteriormente los caballos habitaban únicamente en el mar. Eran aquellos hipocampos que, crecidos hasta el tamaño gigante, eran los que arrastraban por todos los mares el carruaje de Poseidón, pero no podían vivir sobre la tierra. Por eso, cuando Poseidón y su sobrina Atenea tuvieron una disputa quién iba a ser el dios patrón de una nueva ciudad en Ática, una ciudad que crecía muy rápido y por lo tanto llamó atención de los dioses, varios dioses quisieron ser sus patrones, pero al final salieron finalmente Poseidón y Atenea. Entonces Zeus, quien era el árbitro supremo, como podemos ver, era difícil para él tomar una decisión a favor de su hermano o a favor de su hija predilecta. Entonces, él decidió que el ganador sería aquel quien le haría a los habitantes de Ática el regalo más valioso. Entonces, primero actuó Poseidón. Dicen que al principio él golpeó con su tridente una roca y de ahí brotó una fuente de agua. Pero Poseidón tenía el poder exclusivamente sobre aguas saladas. Por lo tanto, aquella fuente también brotaba agua salada y fue sin ningún provecho para los humanos. Entonces, Poseidón, tratando de arreglar su error, golpeó con su tridente otra vez aquella misma roca y entonces de ahí brotó un caballo, un animal otrora desconocido, quien tenía la cabeza la forma muy parecida a hipocampus marino, pero tenía cuatro patas y podía respirar el aire de la tierra. Así, como podemos ver, Poseidón le regaló a los humanos algo tan valioso como el caballo. Y sin embargo, los habitantes de Ática otra vez no se mostraron muy, como decir, muy entusiasmados porque Ática, como se sabe, no es una región nada fértil y se dieron cuenta que alimentar a este nuevo animal, sin duda alguna muy útil, sería algo difícil. Entonces, llega turno de actuar de Atenea, ella clava en el suelo de Ática su lanza, un suelo otrora pedregoso, pobre, que no producía más que algunos hierbajos y esta lanza se convirtió en el primer árbol de olivo, el único árbol frutal que podía crecer en aquellas costas más bien inhóspitas. Claro que los habitantes de Ática de una vez se dieron cuenta que este árbol no solo daba sombra, daba frutos, sino que también se podía producir de esos frutos el famoso aceite de oliva. Así que Atenea fue reconocida como la ganadora y por eso la ciudad recibió el nombre de Atenas en su honor y no Poseidonia como soñaba Poseidón. Sin duda alguna, aunque para Poseidón había sido un golpe muy duro, los Atenienses seguían rindiéndole culto porque al fin y al cabo era una ciudad ubicada en la costa, Poseidón era muy importante, pero de todos modos el señor de los mares se siente resentido. Decide vengar a los habitantes de Ática enviándoles constantes terremotos y en una ocasión hace que aquella fuente de agua salada se desbordara, provocara una inundación con víctimas humanas e incluso después cuando las aguas se retiran, una gran parte del terreno se hace inapropiado para la agricultura debido que se forma una gruesa costra de sal. los habitantes de Ática se quejan a Atenea su divinidad patrocinadora ella a su vez presenta una queja a Zeus porque como se sabe Zeus sigue siendo el juez supremo sobre todos entonces Zeus decide castigar a Poseidón lo envía a llevar la vida de humano por muchos años y ser esclavo de Laomedonte el rey de Troia cabe señalar que Poseidón no era el único con frecuencia cuando algún dios actuaba con perfidia con injusticia los demás dioses tomaban la decisión de enviarlo a la tierra vivir como un humano aguantar todas las penurias y esta vez a Poseidón le tocó compartir el castigo con su hermano Apolo una vez privados de sus poderes los dos tenían que trabajar como esclavos comunes y corrientes y la tarea que les puso el rey Laomedonte no era nada fácil Troia como se sabe era una ciudad bastante grande y al rey se le ocurrió fortificarla de tal manera que se volviera inexpugnable porque realmente las murallas de Troia como se sabe durante 10 años los griegos estaban asediando Troia y no pudieron tomarla ¿por qué? porque las murallas construidas por un dios nadie ningún mortal podría franquearlas eso fue como se sabe la condición del castigo de Poseidón él y Apolo trabajaron durante años construyendo estas famosas murallas de Troia pero cuando terminó el plazo Laomedonte se negó a pagarles así no más dijo ya el trato hecho gracias por su trabajo no los necesito más qué injusticia como resultado Poseidón y Apolo se pusieron enfadadísimos con Laomedonte y con todas las traianas en general Apolo actuó de su manera provocando peste y Poseidón a su propia manera enviando un monstruo marino a desolar los alrededores de la ciudad y a hundir hacer naufragar todos los barcos que se acercaban a Troia cuando Laomedonte preocupado pidió ayuda a un oráculo le dijeron que para acabar con aquella plaga debería entregarle al monstruo a su hija Esione Esione entonces es encadenada a una roca junto al mar a la espera que venga el monstruo a devorarla pero por suerte en aquel entonces viene el héroe el salvador de tantas doncellas ultrajadas y digamos condenadas a morir Heracles o Hércules con su amigo Telamón desafían al monstruo marino pero cabe señalar que lo hicieron con una condición Telamón pidió a Laomedonte la mano de Esione se logran rescatarla y Heracles mucho más práctico que le entregara su mayor tesoro que eran unas yeguas inmortales finalmente logran matar al monstruo y liberan a Esione pero Laomedonte otra vez actúa de una manera muy deshonesta se niega a entregar a Esione a Telamón y en cuanto a las yeguas trata de reemplazarlas con unas yeguas comunes y corrientes Hércules descubre el engaño y entonces no les queda nada más que tomar la venganza y el castigo en sus manos como resultado mataron a Laomedonte mataron a todos sus hijos varones menos al más joven llamado Podarces porque Esione quien sí aceptó ser esposa de Telamón intervino por su hermano y ofreció su virginidad como su rescate dicen que fue entonces cuando Podarces el último sobreviviente del linaje de Laomedonte cambió su nombre y desde ahora es conocido como Príamo literalmente el rescatado de Laomedonte de Laomedonte de Laomedonte Gracias.